Caballeros, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer estar con este caballero, siempre es un gusto verte. Bienvenido aquí a la Ciudad de Los Ángeles. Como siempre, ya sabes, dulce y picante tu casa. Estás aquí en esta ciudad dando a conocer no solamente tu tour que tienes, sino también un sencillo, toda una producción, un nuevo equipo de trabajo, pero nada mejor que tú para que lo cuentes. Estoy muy feliz de que hayan estado acá, que hayan visto el showcase que preparamos para los medios de comunicación. Aquí en Los Ángeles, de verdad, estoy bien feliz, muy contento con el resultado. Creo que se logró bastante bien lo que pretendíamos con el ver el show. Y hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas. Empieza la gira en Estados Unidos este 2023, ahora en el mes de septiembre. Arrancamos, música nueva, de todo un poco. ¿Cómo ha sido tan complicado de poder afrontarte como solista y en un trance donde la situación... Sí, en general estamos muy... Yo pienso que siempre las crisis vienen rodeadas de oportunidades y obviamente pues el hecho de la pandemia nos afectó a todos, pero a mí me regaló la tranquilidad de estar en mi casa principalmente porque nunca estaba y poder pensar qué es lo que iba a pasar conmigo después de la pandemia. Entonces la pandemia fue la que me abrió los ojos y que me dijo tu tiempo con la banda ya, o sea, hasta aquí es, ya se terminó, necesitas hacer algo nuevo, necesitas empezar un nuevo proyecto de vida, algo que sea propio, algo que sea para ti. Y no va a ser fácil, yo sabía que no iba a ser fácil, tampoco pensé que fuera a ser tan difícil, pero realmente lo estoy disfrutando, ¿no? ¿Con qué artista te gustaría colaborar? Ya que más allá de tu profesión me imagino que eres fanático de algunas bandas o de algunos otros artistas colegios del mismo gremio. ¿Con quién te gustaría hacerlo? Claro, me gustaría mucho hacer un dueto con mi compa Julión. Creo que existe la posibilidad de hacerlo, ya lo platicamos un día así en persona y me dijo, vamos a darle compa, entonces ojalá que pronto podamos lograr eso. Viene un dueto en el próximo álbum con el Yaqui, con mi compa Yaqui, quedó perrísima la canción, el dueto del Flaco, viene un dueto con mi compa Beto Vega, vienen otros duetos ahí que ya están grabados. La música es para compartir, ¿no? Entonces yo creo que este año lo que resta y el próximo vamos a hacer muchos duetos. ¿En tu caso no has pensado, o ya hay algún negocio, por ahí había un tequila, sino más de mil kilos? No, 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 fíjate que me han hecho esa propuesta de... Por lo borracho, porque ya lo conocen. Me han hecho esa propuesta porque tengo amigos que son tequileros, ¿verdad? Y me han hecho esa propuesta y creo que si en su momento se dan para que hagamos un tequila con mi imagen, con mi nombre, pues estaría bien bonito, ¿no? Pero ahorita, por lo pronto, estoy enfocado en lo que es la música, las presentaciones, las grabaciones en vivo, grabaciones de estudio y pues eso, ¿no? El reto más grande, pues es mantenerte, ¿no? Mantenerte ahí, en la jugada, en el pie del cañón. Es una... ¿cómo se puede decir? Es una profesión de mucha competencia, pero creo que la competencia más grande eres tú mismo, ¿no? Hay que trabajar todos los días, hay que pensar en proyectos nuevos todos los días. Ahora estoy en la oficina de representaciones, igual como con Julián, con Alfredo Olivas, Pancho Barraza. Entonces, el estar ahí significa mucho para mí. ¿Te has vuelto a encontrar con esos retos de tocar puertas o de que te digan no? ¿Te han negado? En automático se cerraron las puertas, así, en automático. Cuando salí de la banda, pues yo dije, pues todos son mis amigos, pero en automático se cierran las puertas. Hay gente que agradezco, obviamente, y se los digo siempre, que desde un principio se subieron al barco, ¿no? Pero la mayoría de las puertas hay que ir, punto, y tocarle y tocarle y tocarle hasta enfadar, hasta que... está bien, voy a abrir a ver qué onda. Mientras que Dios nos preste vida, aquí vamos a estar echándole ganas, como siempre. Claro que sí. Bueno, yo es que te puedo decir, sigue de necio como siempre. Las redes sociales, por favor, ¿cuáles son? Josicuen Oficial, Instagram, TikTok, el Facebook es Josicuen, y el canal de YouTube es Josicuen Música. Y la cuenta del banco me la llevo yo. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias, gracias Marquito, de todo corazón. Un abrazote.